¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial Porque sí chavales, más de un mes sin subir este tipo de vídeos que a mí me encantaba hacer Y sí que es cierto que aunque no los viese mucha gente, la poca gente que los veía les gustaba bastante Así que hoy vuelven las guías de armas, hoy os voy a enseñar a utilizar la Very 9, esta pistola ametralladora Que tiene tanto Ivana como Eco, os voy a enseñar a utilizarla, a controlarla y sobre todo cuáles son los mejores accesorios para llevarla y para jugar con ella Así que no me voy a entretener más, ya sabes que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Y ahora sí que sí, pasamos con el vídeo, lecho, vamos allá Vale gente, ya estaría por aquí, como bien he dicho en la introducción, hoy os voy a enseñar cómo utilizar esta pistola ametralladora que tiene Ivana y Eco Y como digo, antes de empezar con el tema de accesorios y demás, cuáles son los mejores accesorios para llevar con este arma Tengo que decirte que bueno, si os mola el vídeo ya sabes que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Y que me dejéis abajo en los comentarios cuál es el siguiente arma que queréis que traiga y que enseñe a cómo controlarla, a cómo utilizarla en el de 6 Así que nada, no me voy a entretener más, vamos a pasar directamente con el tema de los accesorios Y bueno, como bien estáis viendo, una pistola ametralladora que tiene 33 de daño, una cadencia de 100, una movilidad de 50 y una capacidad de 25 balas por cargador Vale, esta pistola ametralladora, dejémoslo así, tiene pues como digo, una muy buena cadencia, dispara bastante, bastante rápido El tema de los accesorios, como bien estáis viendo, el tema de la mira, la llevamos sin mirilla, vale Aunque como digo, esto prácticamente es opcional, si la queréis llevar, pues la lleváis, si no la queréis llevar, pues no la llevéis Pero como digo, para mí, sensaciones mías, el arma se va muchísimo menos sin mirilla que con mirilla Aunque como digo, realmente afectar es en cada persona, la verdad, le podéis poner una mirilla holográfica, le podéis poner una mirilla de punto, una mirilla reflex, lo que queráis, realmente En este caso, en cañones, le tenemos puesto el reductor de fogonazo, que para mí, se va muchísimo menos con el reductor que con los otros dos Que en este caso, pues son el compensador y el silenciador, y como digo, para mí, el tema del reductor de fogonazo en esta arma tiene que estar casi 100% Y lógicamente, el láser en este arma y en prácticamente todas, no se lo ponemos más que nada porque el láser es un accesorio que solamente lo que hace, pues como digo Sí que es cierto que a cadera, pues tiene un poquito más, podemos tener un poquito más de precisión, pero damos muchísima visión a lo que es el tema de los enemigos a la hora de saber dónde estamos Porque como digo, el láser se ve, lógicamente, y no es que se vea poco, porque se ve bastante Así que como digo, en esta Veren 9 la ponemos con reductor de fogonazo, sin mirilla y sin mirilla láser Así que no me voy a entender más, vamos a pasar directamente con el tema de los ejemplos, con los cañones, para que veáis cuál es el mejor o cuál es el que mejor os viene para jugar con ella Así que nada, vamos allá Vale gente, ya estaríamos dentro del juego, como digo, vamos a probar los tres cañones, vamos a ver cuáles son de los tres el mejor Como digo, para mí es el reductor de fogonazo, pero quiero enseñarlo para que veáis la diferencia entre cada uno de ellos Empezamos, lógicamente, por el reductor de fogonazo Como digo, le podéis poner mira o no a este arma, da exactamente igual Creo que antes he dicho que el retroceso es muchísimo menos, pero no, como digo, es mi sensación Habrá gente que con la mira vea que es muchísimo menos el retroceso que tiene el arma que sin mira Pero como digo, ya eso es cada uno Pero bueno, vamos a pasar directamente con los cañones Como digo, estamos con el reductor de fogonazo Vamos a hacer una ráfaga, vamos a tirar las 26 balas Y vamos a ver el retroceso que tiene con este cañón, ¿no? Así que nada, vamos a tirarlo de una, ¿vale? Aquí lo podemos ver, en este caso vemos que es un retroceso que se va bastante Lógicamente esto no es ni un chifusil, es una pistola ametralladora Y lógicamente esto vamos a buscar sobre todo distancias cercanas Pero bueno, eso ya lo explicaré más adelante Pero bueno, aquí puedo ver el tema del retroceso Como bien podéis ver, las tres primeras balas son prácticamente donde tú disparas Son un láser, ¿vale? Y ya luego como se empieza a ir un poquito a la izquierda Vuelve un poco a la derecha Pero sobre todo es un retroceso que se va muchísimo a la parte izquierda, ¿no? Pero bueno, como digo, este es el cañón reductor de fogonazo Vamos a probarlo en este caso con el compensador Y como digo, luego daré unos consejos, unos pequeños consejos Para que este retroceso lo intentemos llevar al centro Y que sea prácticamente un láser Así que vamos con el compensador, let's go En este caso estaríamos con el compensador Misma instancia, misma arma Y como digo, mismo el retroceso En este caso, bueno, mismo el retroceso Distinto el retroceso con distinto accesorio Que en este caso es el compensador Vamos allá, vamos a probarlo ¿Vale? Y como podemos ver en este caso con el compensador Se va un poquito hacia la derecha En este caso con el reductor de fogonazo Como recordáis se iba completamente hacia la izquierda En este caso con el compensador se va hacia la derecha Pero la segunda bala en este caso no es totalmente recta Sino que se va un poquito más a la izquierda Aunque siempre voy a decir lo mismo El tema del compensador y el tema del reductor de fogonazo Son dos cañones muy parecidos Que tienen muchas cosas en común Y como digo, si veo que este vídeo es muy apoyado Y lo queréis, traeré un vídeo solamente hablando Sobre estos dos cañones Porque como digo, tienen muchísimas cosas en común Y la verdad que realmente diferencias no tienen casi ninguna Son diferencias muy pero que muy pequeñas Así que nada, vamos a pasar con el siguiente accesorio Que en este caso es el silenciador Así que nada, vamos allá Y ya para terminar gente El cañón que más se va En prácticamente como digo, todas las armas Este cañón, el silenciador Nunca lo voy a recomendar para un arma Porque sobre todo a largas distancias Aunque la Bering 9 no es ni un chufusil Como digo, este arma la vamos a utilizar Sobre todo para cercanas distancias Que ahora eso lo comentaré más adelante Es un cañón que la verdad Dispersa muchísimo las balas Ahora lo vais a ver Y como digo, no tiene nada que ver Con el compensador Y con el reductor de fogonazo Pero como digo, misma distancia Misma arma, con mirillas y mirillas Da exactamente igual Apuntamos, disparamos Igual como siempre Y en este caso, este sería El retroceso que tiene Pues bueno, este silenciador Este cañón Que como digo ya En la segunda bala Pasa como con el compensador En la segunda bala Ya se empieza a curvar un poquito Lo que es todo, ¿no? Y como digo, ya sale una bala para la izquierda Otra para la derecha Luego se va un poquito a la izquierda Luego vuelve a la derecha Nah, como digo Este cañón dispersa Muchísimo las balas Es el cañón que menos recomiendo En este caso En todas las armas Y en específico La B-R9 Los cañones Por si tenéis alguna duda O lo que sea Realmente podéis utilizar Tanto el compensador O el reductor de fogonazo Yo sigo pensando Que el reductor de fogonazo Es muchísimo mejor Que el... Bueno, que el compensador Para la B-R9 ¿Vale? Más que nada Porque el reductor de fogonazo Las tres balas Iban exactamente De rectas Iban donde nosotros queríamos Y con el compensador Ya la tercera bala Ya se empezaba A curvar bastante ¿No? Y como digo Bueno, lo del reductor de fogonazo El retroceso ya Cuando ya la dejas Que tiene esas 26 balas Pues se va para la izquierda Que ahora os enseñaré Cómo intentar corregir No que sea un láser Lógicamente el arma Pero sí que es cierto Que intentar corregir Un poquito Lo que es ese retroceso Y que no se vaya tanto Para el lado izquierdo ¿No? Así que nada Dejadme abajo en los comentarios Cuál es para vosotros El mejor cañón El cañón Que mejor Os viene Para la B-R9 El reductor de fogonazo O el compensador Como digo El silenciador Ni lo meto Porque lógicamente No merece Nada la pena Ni en este arma Ni en ninguna Porque como digo Dispersa muchísimo Las balas Sobre todo A larga distancia Así que nada Vamos a pasar A caza del terrorista Os voy a enseñar Cómo funciona el arma En partida Y el retroceso que tiene Y todo lo demás Así que nada No me entiendo más Y ahora sí que sí Pasamos Para la partida Pasamos A la caza del terrorista Let's go Caza del terrorista Amigos Nos ponemos La B-R9 Como he dicho Con el tema De los accesorios Con mira o sin mira Da exactamente igual Porque es un chufusil Y lo vamos a utilizar Bueno un chufusil Es una pistola ametralladora No llega a ser Ni un chufusil Nos lo ponemos Con el reductor de fogonazo Con mira o sin mirilla Da exactamente igual Y sin mira láser Así que como digo Estamos en una caza del terrorista Vamos a probar Esta pistola Cómo funciona Y como digo A lo que me refiero Con lo que no es Ni realmente Un chufusil Este arma Sobre todo Se utiliza A cercanas distancias ¿Vale? Cuando acabas de plantar Y tienes al enemigo Prácticamente al lado Se utiliza para eso Porque como digo Te puede llegar a salvar Situaciones Muy pero que muy importantes ¿No? Porque sobre todo Como bien estáis viendo A medianas distancias Lejanas distancias Ya sea con los mejores accesorios Este arma Se va bastante Pero sin embargo A cercana distancia Como digo La cadencia que tiene Le ayuda bastante Y es una Sinceramente Locura ¿No? Este caso Vamos a ver Vale Vale Perfecto Me ciega Me encanta Vale Perfecto Matamos a este Y sobre todo Lo que intentamos hacer Con este arma Es sobre todo Buscar Las cercanas distancias ¿Vale? Porque como digo En medianas distancias Lejanas distancias Puede llegar A penalizar bastante ¿No? Porque como digo Tiene un retrocecho Bastante elevado Y también pues Buscamos Esas pequeñas Lázadas No tiramos Esas 26 balas Del tirón Más que nada Porque si no El retrocecho Se nos va Vamos a lo más alto Del universo ¿No? Hay aquí un señor Perfecto Y como digo Buscamos sobre todo Las cercanas distancias Porque como digo Lejanas distancias Es prácticamente Algo que no merece La pena Con este arma Para eso Utilizamos El fusil Que tiene El fusil Que tiene Que es bonus Buenísimo La verdad Tanto Tanto Echo Como Ivana Y que como digo Es una auténtica Locura ¿No? También el tema De la dispersión De balas a cadera Eso sí que es cierto Que penaliza bastante Es un arma Que a cadera Mata bastante poco Es bastante Imprecisa En ese sentido Pero bueno Realmente El tema Para salvarte De un apuro Es un arma Bastante Bastante buena Igual pasa Con la SMG De De Vigili De Docaevi No sé Si conocéis Esa SMG Pero es una SMG Muy parecida A esta Que se va bastante Una SMG Complicada De controlar Y como digo Es prácticamente Igual que esta ¿No? Sobre todo Con ese arma Se buscan Las cercanas Distancias Porque como digo Me viene Me viene un pavo Para atrás No sé Si me va a matar Me ha dejado Dos de vida Me encanta Vale Perfecto Quedan cuatro Nice Estamos a dos de vida Como me den un tiro Estoy muerto Ok Vale Vale Buena Se puede controlar Igualmente el retroceso Pero como digo Disparando A rafas Vale Porque si no Ya os digo Que es Prácticamente imposible Vamos a pasar ahora A como controlar Ese retroceso Disparando La mayor balas Posibles En este caso Las 26 Como digo Es un retroceso Que se va sobre todo Hacia el lado izquierdo Vale Así que os voy a enseñar Como controlar Bueno Lo máximo posible Este retroceso De esta Bering 9 ¿No? Así que Vamos allá Lecho Y ya para terminar Muy sencillo Una vez que ya Hemos conocido Como es este retroceso De esta Bering Con este Bueno Con estos accesorios Con este reductor De fogonazo Y demás Pues simplemente Hay que saber Controlar El retroceso Que tiene Este arma Como digo El retroceso Es muy sencillo Es un retroceso Prácticamente Muy sencillo En este caso Aprender Es un retroceso Que se va Bastante a la izquierda Como digo Las tres primeras balas Van literalmente Donde apuntemos Y donde disparemos Vale Porque como digo Son rectas Vale Salen rectas Como digo Ya a partir De la tercera bala Se empieza a curvar Para la izquierda Entonces Lo que nosotros queremos Es llevar Todas esas balas Para el medio Vale Intentar que el retroceso Sea lineal Sea literalmente Un láser El arma Que lógicamente No lo vamos a conseguir Ni con este arma Ni con ninguna Pero si que es cierto Que se puede Mejorar muchísimo Vale Como bien he comentado No es un arma Para disparar Las 26 balas Del tirón Que son las que tiene En este caso En el cargador No te sale rentable La verdad Porque como digo El arma se va a Cancún Pero bueno En este caso Vamos a intentarlo Vamos a tirar Esas 26 balas Y vamos a intentar Llevar el retroceso Al medio Vale Como siempre digo En este caso Si el retroceso Va para el lado izquierdo Nosotros apuntamos Y vamos a llevar El ratón Sobre todo Para el lado derecho Vale Para que el retroceso Se quede En el medio En este caso Vamos a intentarlo Primer intento Como digo Esto es ponerte Y aprenderte El recoil del arma Y bueno Darle caña En este caso Apuntamos Disparamos Y como el recoil Se va hacia el lado izquierdo Nosotros nos la llevamos Para el lado derecho Vale En este caso Sería algo así Vale No tan exagerado Lógicamente Me la he llevado mucho Al lado derecho La verdad Tengo que practicar Yo también Sinceramente En este caso Cogemos así Vale Y ahí se intenta controlar Lo máximo que podamos Como digo No es ni un sufrimiento Vale Esto Tirar las 26 balas Del tirón Es una maldita locura Quiero decir No te sale para nada Rentable Aparte Que creo que tiene 75 balas En el cargador No tiene muchas balas Así que Ojo con eso Lo intentamos otra vez Como digo Vale Ahí nos ha salido Algo mejor Y como digo Es sentarte Prácticamente Y ponerte A practicar El tema de retroceso Si ves que Llevando el ratón Hacia el lado derecho Hacia el lado derecho Que es Lo que nos ha pasado aquí Pues lo intentas tirando El ratón Hacia ti Vale Para atrás Que en este caso Es lo que he hecho Aquí Vale Y te va a salir Un recoil Muchísimo mejor Vale Aquí Más de lo mismo Si ves que Tirando el ratón Hacia la derecha Se te sigue yendo Bastante Pues Tiras el ratón Para atrás Para ti Y como digo Te va a salir Un retroceso Un poquito más Lineal De lo normal Así que nada Chavales Espero Que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que Bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dejarme abajo En los comentarios Cuál es El siguiente arma Que queréis que traiga De esta serie Así que nada Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Tenéis un apartado Una lista de reproducción De las guías Que he hecho De Rainbow Six Vale Donde podéis aprender Sobre otros personajes Guías Sobre otras armas Lo tenéis por ahí Como digo Así que nada Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Nos vemos Chao Chau ¡Gracias!